Muévete y baila, debemos celebrar Muévete y baila, no me atemoriza quien inventa las mentiras Tengo la historia, es un gran libro, nada pasa desapercibido La tristeza del pueblo me comprometo a sanar Con dignidad no debemos olvidar, así es como se debe luchar Muévete y baila, debemos celebrar Muévete y baila, debemos celebrar Muévete y baila, debemos celebrar Muévete y baila, que duele bien hablar Y si debo tener más enemigos, enemigos debo cargar Mi cuerpo he de cuidar con amor Y preparado voy a estar Muévete y baila, debemos celebrar Muévete y baila, debemos celebrar Te ofendieron, te apuntaron Y no sabían que tenías fe Fe en la gente, fe en la vida Por eso muévete, muévete Te ofendieron, te apuntaron Y no sabían que tenías fe Fe en la gente, fe en la vida Por eso muévete, muévete Muévete y baila, debemos celebrar Darida, darida, darida ¡Gracias!